A través de una denuncia ciudadana que circula en redes sociales, vecinas, vecinos y transeúndes reportaron las malas condiciones en las que se encuentra un registro de agua potable, esto sobre la calle de Los Libres, esquina con Murguía, en el centro histórico de la capital oaxaqueña. En días pasados, los usuarios comentaron que las condiciones de este registro representaban un riesgo tanto para las personas que transitan en vehículos, así como para los peatones. Esta zona es muy transitada en diferentes horas del día, pues es el paso de estudiantes, así como de personas que acuden a los comercios que se encuentran sobre estas calles. En cualquier momento, la tapa se puede desprender y generar accidentes, añadieron. Así también reportaron que en días pasados sobre la calle de Murguía, trabajos sobre una fuga de agua fueron detenidos, por lo cual un agujero quedó sobre la vía pública. Ante esta situación, las y los vecinos, así como la población que transita con mayor frecuencia en la zona, piden a las autoridades poder dar solución a esta problemática y prever algún accidente. Informo para Noti13, Alexandra Hernández.